En vivo, desde Los Ángeles, el periodista número uno de la televisión hispana. Esto es Noticiero Cierre de Edición. Muchas gracias. Y a medida que se destapa la olla del infierno, lo que sobra son los testimonios, como el de Daniel Ochoa. Hoy le cuenta a Cierre de Edición lo que guardó durante mucho tiempo. Daniel Ochoa rompió el silencio. Así describe el infierno que vivió en el macabro internado la gran familia de Zamora, Michoacán. Asegura que tres años de haber vivido ahí lo dejaron traumado de por vida. Y no solo a él, también a sus tres hermanos donde había abuso sexual, humillación y esclavismo. Fijoles con gorgojos, arroz con gorgojos, carne con gusanos. Nos mandaba a recoger animales muertos que les decían que tenían cuatro o cinco días muertos ya llenos de gusanos. Daniel llegó con mamá Rosa cuando tenía 14 años. A los 17 se escapó. En esta foto están dos de sus hermanos que salieron gracias a que pagó 100 pesos mexicanos por cada uno. Ochoa, que hoy tiene más de 50 años, dice que mamá Rosa comía y vivía de lo mejor. Que utilizaba a los cientos de menores para ganar donaciones materiales que luego vendía. En este mapa que dibujó, describió el internado y asegura que había un calabozo de castigos. Fue horror lo que vivíamos, todos los que vivíamos ahí. Intentos de violación, como a mí que me hicieron violado una vez y no me dejé. Que hasta me prendieron fuego. Ochoa dice que mamá Rosa tiene influencias con el gobierno y que la gente que la defiende está comprada y no la conoce. Abusa de toda la gente, manipulándola de todas por todas las porquerías que ha hecho y las que va a seguir haciendo si es que la dejan en libertad mañana. Esta es la copia de una carta que escribió el señor Ochoa, donde narra la historia de terror que vivió dentro de ese internado. Ya fue enviada a las autoridades correspondientes en Uruapan, Michoacán y lo único que pide es justicia. Desde California City, soy Rosa María Orbach, cierre de edición.